Hoy reitero mi rechazo a la violencia contra las fuerzas de seguridad del Estado cometidas el viernes 7 de enero en las comunidades de Pachuquitín y Sanjuyú, quienes acompañaban al Ministerio Público para ejecutar diligencias judiciales, allanamientos y órdenes de captura contra los presuntos responsables de la masacre del pasado 17 de diciembre, actos que fueron cometidos por un grupo ilegal armado que opera en el área entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá. Deseo expresarles mis más profundas condolencias a la familia del inspector de la Policía Nacional Civil, Mauricio Canahuitista, quien falleció por disparos de arma de fuego utilizadas por personas que generan confrontación en dicho lugar. El inspector Canahuitista murió en el cumplimiento del deber con la defensa de la ley, así como tratando de preservar la vida y la seguridad de los guatemaltecos. Sigo con la atención del caso de la evolución de la salud de los nueve agentes que sufrieron heridas por arma de fuego, uno con arma blanca y 40 por objetos contundentes, además de dos agentes fiscales del Ministerio Público que también resultaron heridos. Cabe señalar que se solicitó el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quienes lamentablemente nunca acudieron a cumplir con su mandato tal y como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Como resultado de las mesas de diálogo, les informo que el proceso encabezado por el ministro de Gobernación y el ministro de la Defensa con las comunidades de Chirijox, de Santa Catarina, Ixtahuacán, Patsité y Chocoljá 1 y 2 de Nahualá, dieron como resultado un primer acuerdo de restablecimiento de los servicios de agua y el cese de las agresiones entre dichas comunidades. Para tal fin, el Ejército de Guatemala, a través del Cuerpo de Ingenieros, restauró el servicio de conducción del agua y se seguirá resolviendo dicho conflicto, buscando alternativas que brinden la posibilidad que cada comunidad cuente con su propio servicio. El día de hoy se llevó a cabo una reunión entre las aldeas de Pachuquitín de Nahualá y la aldea Chiquicís de Santa Catarina, Ixtahuacán, en la cual se estableció una hoja de ruta para resolver las diferencias territoriales y la libre movilidad en la carretera que ambas comunidades comparten. Ambos acuerdos han quedado legalizados en actas firmadas por las partes y el gobierno reitera su compromiso de atender los requerimientos planteados e invita a las demás comunidades de ambos municipios a sumarse a este proceso de diálogo que avanza de forma alentadora y que permitiría la definición de los límites territoriales y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes tanto de Nahualá como de Santa Catarina, Ixtahuacán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!